Hoy en esta noche le saludamos, continuamos con más ambiente y más sabor caballero Y esto va para los novios Y los invitamos a bailar ¡Cumbia, cumbia y sabor! ¡Claro! ¡Hey! Y esta noche producción de Esbraya, que lo proyecta ¡Sí, señor! Y bailando, bailando, caballeros Pero los novios, los invitamos a bailar Hace un año que me casé, que nuestro amor nos florece Llegó mi mamá, lloró papá, porque el canario se echó a volar Llegó mi mamá, lloró papá, porque el canario se echó a volar ¡Claro! Amigos de Piedra Lijana, saludos La rosa de Juan Pejaco, vieron ¡Con Zamora Juntia! ¡Anda! ¡Bailamos! ¡Ven a la forma de super amor! ¡Ven a la forma de super amor! ¡Hey! Y bailando, bailando, bailando ¡Con Zamora Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Juntas! ¡Vieron! 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 ¡Bailando, bailando! Hace un año que me casé, que nuestro amor nos florece Hace un año que me casé, que nuestro amor nos florece Llegó mi mamá, lloró papá, porque el canario se echó a volar Llegó mi mamá, lloró papá, porque el canario se echó a volar Vamos y compañeros Esa noche una presentación más Charles Lupo, super amor Sí señor Para todos los que tienen que brindar, saludos Vamos a bailar caballeros, vamos a poner a diente ¡Uy, uy, uy! Esa noche comenzamos con todos mis amigos Para que nos pasen sensacionales esta noche Porque nosotros ya iniciamos, super amor de Charles Corrientes, San Felipe, San Carlos, les saludamos Con sabor a cuelga, con sabor a cuelga para ti Esa noche Esa noche de bola, esa noche de bola, esa noche En Pia de Cana de Santar y Lago Con el super amor de Charles A ver a los novios, saludos Para todos los invitados, para los familiares Vamos a bailar caballeros, vamos a bailar sabroso ¡Uy, uy, uy, uy! Si señor, si señor Bailando, bailando Rico, rico y salvo Si señor Póngale, 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 candela Así se baila, así se goza esa noche No lo viste, llega el saborcito para ti Con el sello característico El super amor Señor, si señor Por ritmo y salvo El auténtico y original Para ti Claro, bueno La pura candela, la pura candela, compadre Que la violencia rosa, amigos, se fiebre y jala Si señor, si señor Rarra, ajá Rarra, ajá Rarra, ajá Rarra, ajá Adiós La diferencia doubtou Chau, 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 chau.